Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial más dedicado al maravilloso mundo de la música. Yo soy Rodrigo Ávila, productor, músico y cantautor mexicano, y como siempre, es un placer tenerte por aquí. Bienvenidos. Bien, pues el día de hoy quiero que abordemos un tema que es a lo mejor bastante básico, pero bastante buscado, bastante pedido, y es cómo poner las marquitas a tu violín. Bien, obviamente estoy hablando que es un tema para aquellas personas que van iniciando con el violín desde cero, y que sin embargo, cuando nos enfrentamos a estos inicios, ya compramos nuestro violín, ya tenemos nuestro arco, nuestro estuche, nuestra almohadilla, tenemos todo lo que necesitamos, y ahora no sabemos cómo le vamos a colocar esas famosas marquitas que vemos ubicadas en muchos violines. Entonces, bueno, este tutorial es para explicarte cuál es el método que yo ocupo, el método que me ha funcionado, y lo que sea, lo que a mi parecer es bastante, bastante sencillo. Muy bien, amigos, pues el material que vamos a ocupar para colocar las marquitas en nuestro violín, yo lo que hago generalmente es que voy a la papelería y compro este tipo de etiquetas, las cuales principalmente, pues son para marcar los lápices, para marcar plumones, pero que en el violín me han dado muy buenos resultados. Yo busco etiquetas gruesas y etiquetas delgaditas, se las voy a acercar para que lo puedan ver más a detalle. Cualquiera de estas dos les funciona, yo les recomiendo un poquito más la marca o la etiqueta delgadita. Bueno, antes de comenzar es importantísimo que corroboremos que nuestro instrumento, que nuestro violín se encuentre perfectamente bien afinado. Entonces, en este momento vamos a corroborar, este es un violín nuevo, es un violín de una alumna que lo acaba de comprar, y bueno, pues quise aprovechar que le voy a poner sus marquitas para hacer este tutorial con ustedes. Importantísimo que esté bien afinado, voy a checar ahorita las cuerdas. Está ligeramente bajito este lado. Ok, yo sé que mi violín ya se encuentra muy bien afinado, les recomiendo que para este proceso realmente acudan a un afinador, un afinador que sea bastante preciso de preferencia. Y bueno, ya tenemos el instrumento bien afinado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un lápiz, que ya se me cayó, lo tengo aquí en esa parte, y vamos a ubicar en dónde va a ir colocada nuestra primera marca. La primera marquita que yo tengo, voy a tomar como referencia, voy a partir de mi cuarta cuerda, de acuerdo, la cuerda de sol, la cuerda de sol al aire. Entonces voy a buscar la nota de la, ¿sale? Recuerden que tienen que dejar un pequeño espacio entre el puente superior y su dedo uno. Ok, yo sé que ahí tengo mi nota de la, entonces, sin despegar mi dedo uno, voy a tomar un lápiz, importantísimo ya tenerlo a la mano, y voy a marcar justamente a la altura que se encuentra posicionado mi dedo uno. En este caso, es aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo ahí mi referencia. Ahora sí, ya lo puedo soltar. Y voy a tomar una de las etiquetas. En este caso, para el dedo uno, me gusta ocupar la etiqueta gruesa, para tener una mayor referencia. Entonces, bueno, lo vamos a colocar. Yo lo voy a introducir a la altura exactamente de la marquita que colocamos. Hay que tener un poquito de paciencia y de cuidado, porque, bueno, obviamente las etiquetas tienen pegamento, entonces hay que ser cuidadosos para que no se vayan a pegar antes de tiempo o queden chocas. Entonces, bueno, ahí yo le estoy pegando. Y si se dan cuenta, ya quedó. ¿Sale? Importante corroborar que esté, que esté bien, que esté en su posición, que esté derechita. ¿Sale? Muy bien. Y vuelvo a checar afinación. Ahora sí, yo sé que en donde coloque mi dedo uno, va a estar mi nota de la en la cuerda de sol. Tengo sol. Tengo la. ¿Sale? Muy bien. Importante cuando el violín está nuevo, o también que acaban de cambiar cuerdas, estar rectificando continuamente la afinación, ya que es muy normal que la afinación se baje. Entonces, hay que volver a ajustar. ¿Sale? Perfecto, amigos. Pues vamos a continuar para colocar nuestra segunda marquita, la marquita correspondiente a mi dedo 2. Para esto, rectifico de nueva cuenta, como ya lo dijimos, que el violín continúe bien afinado. ¿Y qué nota voy a buscar? Voy a buscar la nota de sí sobre la cuerda de sol. Entonces, tengo sol al aire, tengo la en mi primera marquita, ¿sí? Y con mi dedo 2 voy a dejar un pequeño espacio para encontrar la nota de sí. Ok, ahí la tengo. Muy bien. Voy a dejar el arco. Recuerden, importantísimo, no quitar sus dedos sobre el diapasón. Ahí tengo ya marcado mi dedo 2. Entonces, voy a buscarlo para colocar mi segunda marquita, ¿sale? En este dedo 2 me gusta ocupar las etiquetas delgaditas. Entonces, son esas que tengo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a tomar una de ellas. Con mucho cuidado sostenerla sobre las orillas para que no se nos anden pegando en los dedos y en las manos y por todos lados luego andan. ¿Vale? Entonces, igual, coloco a la altura, a la altura exactamente de donde quedó mi marca. ¿De acuerdo? Como pueden ver, ya quedó ahí nuestra segunda marquita. Hay que tener cuidado que se fije bien porque, por ejemplo, ahorita se movió un poquito. Entonces, bueno, vuelvo a buscar mi marquita, la referencia, no pasa nada. ¿Ok? Y ahí la tenemos. ¿Sale? Como pueden observar, ya tengo dos líneas de referencia. Perfecto. Vamos a corroborar si quedó bien la afinación. Debo tener Sol al aire, La, y Si. Sol, La, ¿Ok? Perfecto. Para buscar la nota que va a corresponder al cuarto dedo, tomando como referencia a mi cuerda de Sol, va a ser, tenemos Sol, La, Tengo La, Si, Do, y mi cuarto dedo va a tocar el Re. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar en mi afinador que esté perfectamente bien afinado ese Re. Ahí lo tengo. Entonces, mucho ojo no quitar el dedo sobre el diapasón porque perdemos toda la referencia. Ya tengo aquí, ¿De acuerdo? Mi, mi referencia para mi cuarto dedo. Entonces vamos a marcarlo con el lápiz. Una disculpa si no se alcanza a ver perfectamente, amigos, pero es que es complicado. La verdad es complicado estar con la cámara, moviendo la cámara, con el violín, y con el lápiz, y con el arco, y bueno, con todo, pero tratamos de que salga lo mejor posible y sobre todo que entiendan cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo marcada, ya tengo mi línea, ya lo puedo soltar. Y ahora sí, voy por mi última línea, mi última referencia. En este voy a ocupar mi etiqueta, una etiqueta gruesa. Vamos a pasarla por abajo de las cuerdas. Ya quedó aquí puesta. Y recuerden, tengo mi cuerda de sol al aire. Tendría la, luego tendría si, do pegadito y re en mi cuarta línea. ¿De acuerdo? Vamos a ver si quedó bien afinado. Importante siempre rectificar, ¿ok? Vamos. Tres, cuatro, y... Ok. Bueno, ya vi que quedaron bien afinadas, que están bien colocadas. Entonces ya puedo comenzar a tocar con toda confianza y sobre todo con la importancia de tener las referencias visuales para cuando estamos comenzando a digitar con la mano izquierda en el violín. Importante decirles que hay algunas marcas, por ejemplo, Suzuki. Tengo entendido que maneja algunas tiritas que están perfectamente diseñadas de colores y se ven muy bonitas. Yo en lo personal nunca las he comprado. No he sabido de alguien como tal que las compre. Tengo entendido que son un poquito caras, pero francamente con algo tan sencillo como son unas etiquetas en la papelería, ustedes lo pueden solucionar. También algo bastante recomendable es ponerle diurex. No me encanta tanto la idea del diurex porque tiene más pegamento y a fin de cuentas pues va a afectar un poquito la madera de nuestro diapasón. Sin embargo, también tiene su lado bueno, que como el diurex es algo transparente, nos guiamos más por el tacto que por la vista como tal. Entonces, nos ayuda también a que nuestros dedos se vayan, que nuestra mano se vaya acomodando, nuestra mano izquierda, y nuestros dedos se vayan familiarizando con el espacio que deben ocupar a lo largo del diapasón. muy bien, pues yo sé que aquí en el canal la mayoría de los amigos que tenemos son amigos cantores, amigos que vienen a disfrutar de la técnica vocal, sin embargo, sé que también poco a poco vamos teniendo nuevos amigos que están iniciando con este bellísimo instrumento que es el violín. A mí me gustaría que me cuenten qué les están pareciendo estos tutoriales, si quieren que sigamos haciendo tutoriales de violín o mejor nos seguimos por la línea del canto, del piano. ¿A ustedes qué les gustaría? A fin de cuentas este es un canal para todos nosotros, para hablar de música, para disfrutar de los distintos instrumentos y de la formación y el desarrollo musical como tal. Entonces, vamos a seguir disfrutando, cuéntenme qué les parece ahí en los comentarios. Espero que este pequeño tutorial les guste, pero sobre todo que les sirva. Yo soy Rodrigo Ávila y los espero muy pronto aquí en este canal. Un abrazo.